Varios barrios de Arjona, en Bolívar, cumplen tres días sin agua. Lionel Quintana, desde esa población, ¿qué es lo que pasa con el servicio? Buen día, Catalina. Desde el 8 de abril se registró un daño en una tubería de 28 pulgadas que conduce agua cruda desde el corregimiento de Gambote hacia Arjona, que es donde nos encontramos. Pese a los trabajos de la empresa Acualco, muchos habitantes no han podido recibir el líquido. Desde momentos, precisamente, muchas personas se han acercado al sector conocido como el tanque para aprovisionarse. ¿El servicio es permanente o no es permanente aquí en el pueblo? El servicio no es permanente. En los últimos dos meses, el servicio ha estado llegando sobre todo en las horas de la madrugada, o sea, lo que es difícil para la gente, porque la gente tiene que madrugar. Hay gente que viene de trabajar a altas horas de la noche y le toca madrugar para poder abastecerse del servicio. Y sin embargo, también, esto es un problema que ocurrió en la tubería que conduce agua potable de Gambote a Arjona, pero Acualco también debe activar su plan de contingencia. Aquí la gente ha sufrido, te puede evidenciar lo que está pasando. Gente que desde hace tres días ha venido recogiendo agua, abasteciéndose como pueden, porque en verdad estamos sufriendo. Hay una esperanza y es que entre en funcionamiento una nueva planta que se está construyendo. Exactamente. Nosotros tenemos la esperanza de que con la entrada en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento que va a abastecer al municipio de Turbaco y 100% supuestamente a nuestro municipio, podamos solucionar el problema eterno que hemos tenido en este municipio en agua potable. Muchas gracias. En otras noticias, pero de Cartagena, la empresa de aseo Pacaribe lanzó un nuevo plan para hacer la limpieza en Semana Santa y a partir del lunes y martes próximos 22 y 23 de abril estará cerrado el mercado de Basurto también para hacer una limpieza general de esa plaza importante de la ciudad. Desde Arjona, Bolívar, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.